A ver, a ver, a ver Bien, 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 bien Los del fondo solo ¿Me escucháis? Debemos preguntar cuantos parados hacen falta ya para que se vaya a morir a Portugal. ¿Quién es que maluna? Renta básica. ¿Quién es que maluna? Renta básica. ¿Quién es que maluna? Renta básica. Si se puede! Dite comprometernos ya! ¡Queremos paz, trabajo y libertad! 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 ¡Queremos paz! ¡Queremos paz, trabajo y libertad! 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 ¡Queremos paz! ¡Queremos paz, trabajo y libertad! 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 ¿Saben qué pasa? ¿Están a cerrar la guía oeste? ¿Saben qué pasa? ¿Saben qué pasa? ¿Saben qué pasa? ¿Cuántos parados hace falta más? ¿Cuántos parados hace falta más? ¿Cuántos parados hace falta más? ¿La reporta laboral? ¿Cuántos parados hace falta más? 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 ¡Papá! 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 ¡Papo! ¡Papá! ¡Papá! iesh 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 ieshú Gracias. 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 No digas mi nombre, Nato Coño, no digas nombre, mortadero ¿Has encontrado la gorra por lo que veo? Bueno, ¿los otros también? Amor o pan, amor o té, así nos viene el Pepe Amor o pan, amor o té, así nos viene el Pepe 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 El tipo de los fusiles, el medio de las batallas, a tanto espero a la muerte, pero el Señor es que soja. El tipo de los fusiles, el medio de las batallas, el medio del palco que llega, el medio del pueblo que anda atrás, el medio del corazón, la cabeza de la naranja, ¡Listo es el pueblo que te va! 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 ¡Listo El presidente Monago debe saber que esta plaza se quedará pequeña si sigue por los derroteros que va. No más mentiras. Cuando llegó al gobierno había 46.000 pagados menos. Cuando llegó al gobierno había 42.000 trabajadores más con puestos de trabajo. Esa es la mochila de Monago. El paro y la destrucción de empleo. No la mentira que día tras día y el día 6 y 7 que va a vendernos en la Asamblea de Extremadura. Mensaje para el gobierno regional. Dejaros de mentira. El pueblo ya nos cree. Extremadura nos cree. Extremadura os va a dar la vuelta si no dais vosotros la vuelta a una política de verdad para los extremeños y para las extremeñas. Bienvenidos también y bienvenidas a los amigos del Partido Comunista de los Pueblos de España, del Partido Comunista de España, de Izquierda Unida, del Partido Socialista Obrero Español de Extremadura. Es necesario que la izquierda parlamentaria de esta región lleve esta Extremadura que está aquí hoy en la plaza, la lleve a la Asamblea, la lleve al Parlamento. Aquí está la reivindicación verdadera de aquellos que os votaron y que os seguirán votando si de verdad cumplís con la expectativa que necesitamos y que queremos. Necesitamos que la política que se haga sea una política de verdad. Necesitamos que el día 6 y 7, frente a la mentira gubernamental, haya una verdad de los trabajadores y de las clases populares y trabajadoras en el Parlamento de esta región. Los sindicatos, los sindicatos, los sindicatos, los sindicatos, los sindicatos, los sindicatos, los movimientos sociales, seguiremos en la lucha, seguiremos en la calle, pero no nos defraudéis desde la política ahí en el Parlamento. Dadnos ya una renta básica de verdad, dadnos ya empleos de verdad, hacer que de una vez por todas se haga política para las clases desfavorecidas, para los trabajadores y las trabajadoras en este país. Esa es nuestra responsabilidad. Vais a tener nuestro apoyo. Da igual lo que hicisteis ayer o lo que hicisteis antes ayer. Cuenta lo que hagáis hoy y lo que hagáis mañana. Contamos con vosotros para lo que hagáis mañana. Y contamos con todos vosotros y muchos más el próximo día 6, frente a presidencia, convocado por el movimiento sindical de clases, precisamente para que el debate del Estado de la región no tenga como hito la mentira de Monago, sino la verdad de Extremadura. Nos vemos el próximo día 6, a las 11 de la mañana, frente a presidencia, por una renta básica ya y para que antes de que se acabe el año haya 10.000 rentas básicas efectivas, como mínimo en esta región, y 25.000 empleos directos. Esa seguirá siendo nuestra ayuda, nuestra lucha, y vosotros seguiréis apoyando esa lucha. Estamos con vosotros. ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viva el primero de mayo! A continuación, le doy la palabra a mi compañero Francisco Capilla, secretario general de la UGT de Extremadura. Muchas gracias. Buenas tardes, ciudadanos y ciudadanas. Buenas tardes a todas las organizaciones políticas, al Campamento Dignidad, y a todos y cada uno de los ciudadanos que estáis hoy aquí con nosotros, en este primero de mayo, en el primero de mayo, a mi juicio, más reivindicativo en Extremadura de la historia de la democracia de este país. Y, saludos fraternales, amigos y amigas, en nombre de la Unión General de Trabajadores de Extremadura. Tres años de gobierno de Monago, cuatro empleos destruidos directamente. Una situación de desempleo que es la mayor lacra social que se ha vivido en esta región en los últimos tiempos. Y, mientras tanto, el gobierno de la región, el emperador Monago, mira hacia otro lado o pasaba por allí algún sarao mediático que tenía preparado. Esa es la realidad que tenemos en esta región. Hace poco tiempo, mostraban como un trofeo la reducción de déficit que habían llevado a cabo en Extremadura. Pero no hablan ni miran a la situación de déficit social que han creado en esta región desde que están en el gobierno. Una situación que nos está llevando a una desconvergencia en vez de converger con el resto de la ciudadanía de otras comunidades autónomas. Un salario medio en la región indigno, muy por debajo de la media regional. Y, sin embargo, el señor Monago vive en el mundo de Yupi. No quiere ver la realidad de Extremadura. Desvía la atención con la única acción de gobierno que están llevando a cabo la política mediática y que tanto trauma, tanto daño, está causando a las clases más débiles de nuestra región. El colofón más preocupante, amigos y amigas, la pobreza, un índice de pobreza que supera en 13 puntos ya al de la media nacional. Y Monago también intenta ocultar esa realidad, la realidad de miles y miles de familias que en un momento determinado ni siquiera sus hijos pueden comer tres veces al día. Y mientras tanto, miran hacia otro lado, el día 9 de mayo, hace un año concretamente que se empezó a trabajar en la ley de renta básica. Y no han sido capaces de ponerlo en marcha porque no creen, porque no han creído, ni van a creer nunca, en que hay que dar cobertura a las necesidades imperiosas que tienen las personas de esta región. La emigración, la única manera que tienen de vender datos positivos en la EPA, en los datos del paro, es simple y llanamente porque la población activa de esta región está desapareciendo. Vamos a vivir una situación, como no haya un cambio en las políticas del gobierno, parecida a la de los años 60, a lo de los años 70, en que la despoblación va a ser la generalidad de esta región. Esta es la tierra prometida de Monago. Esto es a lo que nos ha llevado Monago. Ha convertido la Extremadura de las oportunidades en la Extremadura de la emigración, en la Extremadura de la pobreza. Esa es la verdadera realidad que ha generado en Extremadura el gobierno Monago. La derecha de siempre camuflada en la cara de Monago. La derecha que hunde al débil para fortalecer al fuerte. Esa es la derecha que tenemos en nuestra región. Y todos tenemos que remover las bases de la injusticia que tenemos en esta región y que están sustentadas por el gobierno de Monago. No hay expectativas de ningún tipo en esta región. Y no hay expectativas porque no tienen ni siquiera un proyecto de futuro para Extremadura. Estamos viendo como los pilares fundamentales del estado de bienestar, la sanidad, la educación. Pero ¿sabéis por qué no les preocupa? Porque ellos no necesitan de una sanidad pública. Se pagan la sanidad. ¿Sabéis por qué no les preocupa la educación? ¿Por qué no les preocupa que haya acabado la igualdad de oportunidades con la ley que han puesto en marcha? Porque sus hijos van a la universidad privada. Y vamos a vivir y estamos viviendo situaciones de muy atrás en las que los hijos de los trabajadores no van a tener o no tienen medios para poder formarse. Por todo ello, le pedimos desde aquí a Monago que deje de ser miserable como está siendo. Que el día 6 plantea alternativas serias, concisas, claras, mirando a la ciudadanía y no mirándolos a los números como hace siempre. Y para evitar esas puestas en escena que pretende el día 6, el día 6 nos movilizaremos por la mañana en la puerta de presidencia para reivindicar que es necesaria la creación de empleo directo en la región. Porque aunque él dice que eso es pan para hoy y hambre para mañana, pan necesita hoy el pueblo extremeño, pan para cubrir las necesidades. Eso es lo que necesita hoy el pueblo extremeño. Y que realmente sean patriotas, que no presuman llevando una pulsera roja y guarda y no mirando y cubriendo las necesidades de la gente. Quien es un verdadero patriota es quien mira por la sociedad y no quien lleva una pulsera con la bandera de España y tiene cuentas en Suiza. Esa es la realidad, esa es la realidad que tenemos en la derecha de esta región y en la derecha de este país. La misma derecha arrogante, culpable, que es la responsable de la situación que hoy atraviesa Extremadura. La misma derecha que nos quiere llevar a la situación que vivimos hace muchos años. Por tanto, compañeras y compañeros, es el momento de fortalecer el movimiento sindical, el movimiento sindical de clase. Y es el momento de que la izquierda política de esta región no solo manifieste los mismos objetivos en la calle, los debe de manifestar en la Asamblea de Extremadura. No vale solo en la calle. También en la Asamblea. Por todo ello, amigos y amigas, es necesario, imprescindible, cambiar todo esto. Y para ello, el día 25, tenemos una oportunidad para hacerlo en la urna. Salud y muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Ya va la despedida. Pero no sin antes recordar, ya se ha dicho aquí, dos fechas importantes y próximas. La primera, el día 6, allí, frente al gobierno de esta región, diciéndole a este gobierno, basta ya, renta básica ya, empleos dignos ya. El día 6, todos a la calle, todos y todas en Mérida, a las 11 de la mañana. Muy importante, ahí nos verás, monado, ahí nos tendrás. Segunda cita, también se ha dicho, importante para toda la clase trabajadora. Vamos a pelear por una Europa social. Tenemos que pelear porque los partidos que nos representen, representen a la clase trabajadora. No podemos consentir que por inalición, por asentismo, vuelva a salir la derecha más reaccionaria. Así surgió el nazismo en Europa, no hace tantos años. Es un peligro que nosotros, como clase trabajadora, tenemos que romper, todo el mundo el día 25 a votar. Votemos a la izquierda, compañeros y compañeras. Nos jugamos todos. Y ya sí que para terminar, el 1 de mayo es un día de reivindicación, pero también un día para la fraternidad y sororidad. Por hecho, hoy os acompañaremos al campamento Dignidad, que nos han invitado a una garbanzada allá en el parque de los enamorados. Allí estaremos, compañeros y compañeras. Gracias y viva el 1 de mayo. Disculpad, la bandera a vuestra izquierda. Siempre a vuestra izquierda la bandera. Comisión INGT tiene ahí para recoger. A vuestra izquierda. ¡Viva la internacional! ¡Viva la internacional! ¡Enovamos todas las trabas que oprimen al proletario! ¡Gandiemos al mundo de paz! ¡Viva la internacional! ¡Viva la lucha final! ¡Viva la lucha final! ¡Y se arcan los pueblos con paz! ¡Viva la internacional! ¡Viva la internacional! ¡Viva la gente que está al cantero! ¡Viva la lucha final! ¡Viva la lucha final! ¡Viva la internacional! ¡Viva la internacional! ¡Viva la internacional! ¡Gracias! 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 ¡Oye cuidadito! ¡Ese virus no falla! ¡Quédate en casa! ¡Es por tu bien! ¡Vamos! ¡El Coronavirus! ¡No te meta en lío! ¡Quédate en casa! ¡Vóstate bien! ¡El Coronavirus! ¡No te meta en lío! ¡Quédate en casa! ¡Quédate! ¡Quédate en casa! ¡Quédate! ¡Quédate en casa! Quédate en casa, tranquilito ahí, bailando bachata con tu gente Y dices así, mira Yo me quedo en casa, yo me quedo en casa Yo me quedo en casa, yo me quedo en casa Gracias Now took a visit to Leganere Géric If you don't have any art, you're pretty much lost Pero eso no pasa en un mundo como Norge Es mucho más para nosotros mismos Pero no pasa en un mundo como Norge Es mucho más para nosotros mismos